El día de hoy nos encontramos acá en las instalaciones del Colegio Notre Dame porque nos invitaron a formar parte en una actividad lúdica el día de hoy donde pudimos compartir con alumnos de segundo grado acerca de lo que es el escultismo y las actividades que nosotros realizamos dentro de los diferentes grupos de escao que se encuentran en Managua. ¡Gracias! ¡Gracias! El día de hoy decidimos hacer un montón de actividades que desarrollen la parte cognitiva y también la parte física de los niños del colegio. Entonces hemos traído actividades como fogatas, hemos también decidido enseñarle, en la parte cognitiva decidimos enseñarle pistas y claves, como la clave murciélago. Entonces los chicos pueden entender con pistas y mandar mensajes y poder descifrarlos. Además el día de hoy también queremos hacer actividades físicas, les enseñamos acerca de formaciones, les enseñamos acerca de cómo comunicarse entre chavalos, entre los niños. Y también tenemos actividades de relevo, donde los chavalos pueden divertirse y aprender de una manera, de una educación no formal, pero que de alguna manera u otra los está incentivando a ser mejores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.